Bien, todos contentos, la verdad que un orden cívico espectacular, la gente, el vecino, se acercó y bueno, mantuvimos la misma elección que tuvimos en la primera en las PAS, así que eso nos pone muy contentos, todos los chicos de la comisión están contentos y eso significa que hemos trabajado honestamente, transparentemente y nucleando a la gente para que conviva en un pueblo que ha crecido, que vos lo has visto y que viene para mucho más. Claro. ¿El porcentaje recuerda, Víctor, en cuánto estuvo? ¿Cómo? Y yo no lo hice, pero estamos en 488 votos afirmativos y 180 en blanco, 88 en blanco, creo más o menos, así que mantenemos la misma cantidad de electores a favor, no se modificó ni uno más ni uno menos, increíble, ¿no? Claro, claro. Esto, bueno, esto lo aclara en la fidelidad que ha logrado en un sector de la sociedad. Sí, 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 por supuesto. Y eso es importante porque bien sabés vos que en tiempos difíciles como estos de poco diálogo entre las partes políticas y mucho enfrentamiento, acá siempre nuestra propuesta fue de dialogar mucho, comprender a la gente y bueno, cuando hay errores tratar de subsanarlos y cuando las cosas van bien, bueno, mostrárselo a todos los vecinos, ¿no? Claro. Víctor, ¿hay festejos allí? ¿Les preguntamos a todos lo mismo o no? ¿O es algo muy cortito, muy chiquito? No, 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 yo no hago festejos, capaz que en la semana todos los chicos de la comisión nos juntaremos a comer algo ahí en el Mitre para, bueno, yo primero agradecerles a ellos que son jóvenes y que le han puesto tanta pila y onda, pero no, hoy no correspondía porque viste que hay mucha elección toda provincial, están todos pidiendo informaciones de todos lados y bueno, uno pasa datos, recibe datos y bueno, es lo que es una elección provincial, ¿no? Importantísima. Seguro. ¿Lo sorprenden algunos números provinciales o no? No, no, no lo he visto todo, pero sé que Massimilio Pujaro va bien a la punta, no sé, entre Perotti, eso no lo pude todavía captar, entre Perotti y Clara García, creo que por ahí, Palipalo, Clara se impuso, no sé, y bueno, el senador Pirola, que se ha impuesto creo hasta ahora, viene imponiéndose en el departamento. Bien, ese es un número importante. No sé si vos manejaste ese número o no. Nosotros acá en San Carlos Centro ganó Pirola, en San Carlos Sud ganó Pirola, en San Carlos Norte tenemos que ganó Pirola, pero no sabemos en Esperanza, que ahí me parece que había un talón de Aquiles por parte del senador Pirola. Ah, sí, bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a ver, recién se está... Vamos a ver, vamos a ver. La mayoría de los pueblos posiblemente, más que nunca se dio la votación hacia la persona, ¿no? Así que hay una gran polarización, no hay un partido que arrasó por todo, ¿no? Sino que las personas fueron elegidas por el ciudadano, ¿no? Víctor, repasamos sus números, 488 votos para usted y 180 en blanco, creo, ¿no? Sí, sí. Perfecto.